La exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar, las lámparas o las cámaras de bronceo pueden aumentar el riesgo de padecer melanoma. Más adelante le contamos detalles. Sigue debate científico sobre la deshabilidad de una tercera ronda de vacunación sobre el COVID-19. Un infectólogo puertorriqueño advierte sobre si hay una falsa meta con número equivocados en torno a la llamada inmunidad de rebaño. Crecen los trastornos alimentarios en China. En Argentina languidece el sector hotelero debido al COVID-19. Y en Puerto Rico, una empresa que se alega contamina el ambiente con carbón, pide una transición de dos años en su planta de Guayama para una de energía solar. Mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. La prevalencia del melanoma es el 1% de los cánceres en Estados Unidos. Sin embargo, hay 7.000 muertes anuales por esta condición cancerosa entre seres humanos en Estados Unidos. Margelín Velosa nos trae más detalles sobre el particular. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com, en Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. El melanoma puede formarse en cualquier parte del cuerpo, especialmente en aquellas que han estado más expuestas al sol, como las piernas, los brazos, la espalda y el rostro. Presta atención a los lunares inusuales y los cambios en la piel. En el siguiente video le contamos todo lo que debes saber sobre el melanoma. Melanoma, una enfermedad más allá de la piel. La causa exacta de todos los melanomas no está clara, pero la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar o de las lámparas y de las camas solares aumenta el riesgo de tener melanoma. El riesgo de manifestar un melanoma parece aumentar en las personas menores de 40 años, especialmente en las mujeres. En cuanto a los síntomas, los melanomas pueden formarse en cualquier parte del cuerpo. Por mayor frecuencia aparecen en partes que estuvieron expuestas al sol, como la espalda, las piernas, los brazos y el rostro. Los primeros signos y síntomas del melanoma suelen ser por un cambio en un lunar existente, la formación de un nuevo bulto pigmentado o de aspecto inusual en la piel. Los melanomas también pueden formarse en las partes del cuerpo que tienen poca exposición al sol o que no la tienen, como los espacios que hay entre los dedos de los pies y en las palmas de las manos, las plantas de los pies, el cuero cabelludo o los genitales. Algunos casos de los melanomas ocultos son el melanoma lentiginoso acral. Es una forma poco frecuente de melanoma que puede ocurrir debajo de una uña del dedo del pie o de la mano. Melanoma en la boca, el tubo digestivo, las vías urinarias o la vagina. También el melanoma del ojo, también llamado melanoma ocular. Se produce con más frecuencia en la UVA, la capa que está debajo de la parte blanca del ojo, esclerótica. Un melanoma del ojo puede causar cambios en la visión y puede diagnosticarse durante un examen de la vista. Las recomendaciones de los expertos para prevenir ese tipo de cáncer es evitar el sol durante el mediodía, usar un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de al menos 30, incluso en días nublados. También evitar las lámparas de bronceado y las camas solares. Saludos amigos de la revista de medicina y salud pública. Puerto Rico se acerca aún más a la llamada inmunidad de rebaño. Hay dudas, sin embargo, de si esta vacuna va a ser efectiva indefinidamente la que estamos obteniendo en Puerto Rico. Todavía hay gente que no se quiere vacunar y hay que hacer reflexión sobre si se necesita un booster, una nueva vacuna o una tercera dosis de la actual vacuna. Para hablarnos de todos estos temas que están en estos momentos reventando, están pasando frente a nosotros, ¿verdad? Están desarrollándose. Tenemos en vivo al doctor Gabriel Martínez, un destacado inspectólogo puertorriqueño. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Penchi. ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Muy bien. Vamos a empezar por lo último que estaba mencionando. ¿Hay necesidad o ya se está considerando seriamente una tercera dosis de la vacuna o una vacuna adicional dentro de unos cuantos meses, dentro de un año? ¿Estamos bien como estamos? Mira, la información que tenemos, y es bastante reciente porque se ha estado publicando en la última semana. Es que tanto la vacuna, principalmente de Pfizer y Moderna, reclaman un éxito aún en contra de las variantes que están circulando a nivel mundial. Hay un poquito de duda todavía con respecto a la famosa P1, que era la de Brasil, ahora la clara denominada Gama por el WHO, porque se ha demostrado que puede tener un poco de deficiencia en términos de respuesta ante los monoclonales, ¿verdad? Los anticuerpos monoclonales que se usan en pacientes que no están inmunes. Y esto, obviamente, estos monoclonales son derivados de las mismas defensas que se purifican de los anticuerpos neutralizantes que producen los pacientes cuando tienen infección. Así que ahí queda un poquito de duda. Pero la Delta, y en este caso la Delta Plus, que también se le está llamando a la variante que ha adquirido una mutación adicional en la Delta, al momento ha demostrado tener una eficiencia de casi 79% en la gran mayoría de los estudios que se han hecho para la Pfizer y casi lo mismo en Moderna. Hay unos estudios que reclaman hasta un 88% de efectividad, que es básicamente lo que se acerca a la original, ¿verdad? Después de que salieron los estudios y con el EUA que se les fue colgada. Así que no vamos a necesitar una... Mira, yo entiendo que no, porque inclusive estuve revisando la literatura ayer de unos pares a nivel mundial muy confiables, que me han ayudado a mantenerme bastante informado y ser bastante predictivo en la forma en que se comporte este virus, que demuestran que la inmunidad puede ser que surja por años. De hecho, yo siempre les he sido bien enfático a todos los que me preguntan que yo lo hago, hago una comparación o una analogía con el primo hermano SARS-CoV-1 y con el MERS, donde estudios originales cuando el SARS-1 hizo su pandemia, demostró anticuerpos neutralizantes en la población infectada hasta 18 meses, dos años posteriores a la infección. Y esto de estos anticuerpos neutralizantes no quiere decir que fue que desaparecieron después de estos dos años, porque las células de memoria que los producen, las células plasmáticas que se generan, prevalecían aún mucho después de estos dos años. Y la proteína S del SARS-CoV-1 y el 2 prácticamente son idénticas, tal vez por unos podores mínimos en la parte genética. O sea que la inmunidad de uno es protectiva de forma cruzada con la del otro. Así que yo entiendo que no creo, al menos que una de estas variantes, hago la salvedad, como siempre lo he hecho, una de estas variantes termine haciendo una integración entre la infectividad, por ejemplo, de la variante Delta y la posible resistencia que pueda tener la P1 y que circule así en la población. Que eso es lo que se teme. Ese es el temor y hay que estar muy pendiente de los próximos dos meses que va a pasar. Sabemos que los estados, muchos de los estados trompistas que no creen o que no son creyentes en la vacunación, o han sido inducidos a no creer en la vacunación versus los demócratas, llevan corriendo paralelamente las dos variantes. La variante Delta en los estados que no se vacunan o en las regiones que no se vacunan y la P1 brasileña, la famosa gama, corriendo en aquellos estados que están vacunados o que tienen alta vacunación, como sería básicamente lo que sería Puerto Rico. Así que hay que ver cómo estas dos variantes se van comportando en los próximos dos meses, porque se ha visto que se han duplicado y se siguen duplicando semanalmente los casos. Ya sabemos que en Estados Unidos la Delta está por un 30 por ciento, en Inglaterra es un 90 por ciento que reemplazó a la famosa Kent o a la famosa variante Alfa, la 1.1.7 originalmente. O sea que hemos visto los estados que han hecho en otros países. O sea que en donde no se vacunan, la Delta es predominante. Correcto. Los estados no vacunados o con menos población de vacunación, donde el virus circula más en la población inmune, perdón, no inmune, los que no están vacunados o que no han desarrollado infección, al ser una cepa mucho más infecciosa que la variante original, inclusive que la Kent o la Alfa, hasta un 60, 70 por ciento, pues se hace mucho más fácil que se transmita. Y mientras más población no inmune haya, más rápido va a volar como la pólvora en esa población. La pasada semana hubo una especie de alarma en algunos sectores, porque hubo cuatro pacientes periátricos que reaccionaron con miocarditis, ¿verdad? A la vacuna. Los especialistas con los que hablamos, pues nos plantearon que se controló bastante fácil esta inflamación, ¿verdad? Del miocardio en estos jóvenes. Y que de todos modos sigue siendo más riesgoso el no vacunarse porque también puede dar inflamación. Ahora, a mí lo que me llamó la atención fueron cuatro. En una población, en Puerto Rico, en una población juvenil que no se ha vacunado tanto. Me parece un número alto. Sí, es considerable, porque básicamente se comporta como un clúster, ¿verdad? Como un grupito aislado. Que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se interprete esta información, porque a veces es un poquito difícil decir que es causa y efecto. Hay que ver otras variables que puedan estar en la población, como pueden ser virus circulantes que puedan producir miocarditis y que de una forma u otra, al haber estado vacunado en un proceso de montaje de defensa, como el sistema inmunológico se desestabiliza o se va hacia una forma efectiva para crear anticuerpos en contra de la vacunación y se abandona otros aspectos de la defensa celular e inmune. O sea que todo esto son balances. Y si hay virus circulando que pueden causar miocarditis, podrían aprovecharse en ese momento, comportarse como oportunistas. El elemento aquí importante es que a lo mejor esa miocarditis no se produjo porque se vacunaron, sino que se produjo porque se vacunaron en combinación con algo que estaba pasando como quiera. Es correcto, exactamente. O sea que hay que ver cómo bien se interpreta esa información, analizarla de una forma bien específica. Y aun cuando fuese una inflamación producida directamente por la vacunación, lo cual no ha podido ser específicamente demostrado, bajo cualquier otra duda, hay que mirar beneficios versus riesgos. ¿Cuánto eso representa de una población total vacunada, de niños hasta el momento? Y el beneficio que los que no desarrollan esta inflamación, inclusive los que desarrollan esa inflamación, que no ha demostrado ser mortal hasta el momento, puedan obtener. O sea que aquí es beneficios versus riesgos, como siempre le hemos dicho, sabemos que toda vacuna, todo lo que venga fuera del cuerpo, puede producir efectos adversos y uno reacciona de una forma que no es lo esperado. Lo importante es cómo eso se compara con la mortalidad y los riesgos, o sea la morbilidad que tú puedes desarrollar en términos de exposición al virus, en este caso el SARS-CoV-2 causante del COVID. Bueno, en las últimas horas hemos conocido de un caso muy dramático en Mayagüez, donde una comunidad, una pequeña comunidad religiosa, se contagió con COVID-19. El pastor, que también se contagió y murió de la condición, le había recomendado a estos religiosos no vacunarse. Ya yo he hecho entrevistas desde el aspecto más sociológico y hasta teológico sobre el asunto, pero quisiera preguntarle a usted desde el punto de vista de su especialidad, usted es infectólogo, ¿qué pasa si sigue habiendo estos, si llegamos a la inmunidad de rebaño, pero sigue habiendo estos pequeños grupos que no quieren vacunarse, infectándose, enfermándose y muriendo? Literalmente, doctor. Una vez que ya logremos la inmunidad de rebaño, esto no va a pasarnos. Tu pregunta es bien importante, principalmente porque tiene dos componentes. Uno es la teoría de la inmunidad de rebaño, que obviamente sabemos que se han sacado de números hipotéticos, no demostrados, que sugieren que mientras haya un porciento considerable en la comunidad de personas inmunes, en este caso que le haya dado la infección o que haya sido vacunada, menos circula el virus en la población y obviamente reduce la posibilidad de que tú te puedas exponer a él si estás no inmune. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque yo siempre les he ilustrado cuando me preguntan esto, que eso depende mucho de lo que se llama el coeficiente de infección o el R-NOT, que puede tener el virus, en este caso las diferentes variantes, en una comunidad. O sea que si tú tienes una variante, por ejemplo como la Delta o la Delta Plus, que tiene un 60 o un 70 por ciento de efectividad en transmisión, de transmisibilidad mayor, en una población no inmune, probablemente esa inmunidad de rebaño no se acerque al famoso 60, 70 por ciento que se espera. O sea que mientras menos ese porciento sea de personas no vacunadas, mientras menos sea el porciento de personas vacunadas, más la posibilidad de que el virus pueda regarse en la población y causar lo que podría ser una morbilidad o una mortalidad como la que observamos en esta población, en este grupo de lo que pasó. Así que el componente uno es mucho cuidado con lo que llamamos inmunidad de rebaño, principalmente en el ambiente volátil que nos encontramos con las variantes circulantes. Y segundo, el que es un hecho que mientras menos personas hayan vacunadas vacunadas o no inmunes en una población, más el virus va a circular, más la capacidad que va a tener de interaccionar y brincar de persona a persona y ocasionar cambios como las mutaciones que ya estamos observando. O sea que hay un 30 por ciento de gente vacunada y sigue haciendo un 30 por ciento de gente que no se ha querido vacunar o que no se va a vacunar hasta por razones religiosas, como vimos en Mayagüez. Vamos a seguir viendo casos de gente. El hecho de que el 70 por ciento esté vacunado no quiere decir que el 30 por ciento de los vacunados están protegidos. Esa es mi pregunta. Incluyendo los que estén vacunados, ¿verdad? Porque volvemos y recordamos siempre que la vacuna no es 100 por ciento efectiva en todo el mundo y es la racional por la cual los estudios aún con estas cepas mutantes tanto para la Pfizer como para la Moderna llegan a un 79, 80 por ciento, no al 90, 95 por ciento que demostraron en los estudios originales que le otorgaron el EWA, inclusive para la AstraZeneca, porque la Johnson & Johnson todavía está un poquito atrás en términos de data de efectividad en estas variantes, demuestra un 69 por ciento o un 65, 69 por ciento contra estas variantes. Obviamente, mejor es algo que nada, ¿verdad? Si no tenemos acceso a otras vacunas como gracias a Dios tenemos en Puerto Rico a la Pfizer y a la Moderna y nos tenemos que poner, pues sea la Johnson & Johnson y en otros países otras vacunas como la AstraZeneca o la China que sabemos que las tres vacunas chinas que han tenido deficientes en otras partes del mundo, pues obviamente más es la posibilidad de que ocurran infecciones aún en personas vacunadas, lo que se llaman los breakthroughs. Así que no podemos perder estas diferentes variables de vista porque si nos ponemos solamente unas gringolas a mirar lo que es vacunación y no protección ante la vacunación, podemos caer en problemas aún en los vacunados. En los próximos días se vence la orden ejecutiva. La onda en algunos sectores es eliminar las órdenes ejecutivas, abrirlo todo. Eso en España ha significado, por ejemplo, que ya no se requiere el uso de mascarilla. Se ha liberalizado todo. En España cuando se liberalizan, se liberalizan. Es el destape. España es el destape. ¿Usted recomendaría profesionalmente en este momento que nos encontramos y si los números siguen como están, que se abra todo y que se elimine hasta el uso de mascarilla? Esa es una excelente pregunta y te voy a hablar en mi opinión, en mi opinión bien personal y con el conocimiento que tengo de lo poquito que hemos aprendido de este virus y de otras infecciones y otras pandemias anteriormente. Siempre que hay estados inestables en una población concerniente a enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, como es el virus del SARS-CoV-1, el liberar absolutamente todas las restricciones y las medidas de biocontención han resultado en desastres en un momento determinado y eso está probado en todos sitios. La misma India, eso fue lo que pasó en India. Vemos lo que está pasando en Sydney, Australia. Vemos lo que está pasando ahora mismo en Israel. Vemos lo que pasó recientemente en Inglaterra. Así que yo entiendo que ante situaciones volátiles e inestables de procesos infecciosos que circulan en una comunidad o en una población, el tomar esa decisión no pese al 1%, 1.8% o menos de 2% que están hablando que hay de circulación de infección por hospitalizados y por mortalidad en la comunidad, yo creo que puede resultar en ser un error que podemos pagarlo grasamente como lo han pagado otros sitios. Así que yo entiendo que esa no debería ser la forma más eficaz de hacer el acercamiento a esta enfermedad en estos momentos. Vamos a ver qué pasa y qué nos dicen las autoridades aquí en Puerto Rico. Se puede hablar de inmunidad de rebaño por pueblo. El alcalde de Villalba que es el presidente de la asociación de alcaldes me dijo en las últimas horas que él está a un 1.5% o sea 1.5 puntos de lograr la inmunidad porque está en 69 puntos o algo que se yo. Bueno, 68 puntos tanto. Pero claro, yo le planteaba pero es que Villalba no vive aislado de Juana Díaz ni de Oropovic ni de Cuamos está todo conectado ahí y la gente de Villalba entra y sale y además hay gente de otros sitios que van a Villalba. Yo no sé si le dije lo correcto pero usted aclare. ¿Puede Villalba llegar a inmunidad de rebaño y entonces ya sentirse más seguros ellos porque lograron el 70% de su población vacunada? Vuelviste, insisto en lo mismo que te dije anteriormente y sigo tu línea de pensamiento estoy muy estoy muy de acuerdo con tu línea de pensamiento principalmente porque aquí en Puerto Rico esto es una islita que se recorre en Menosnaba ¿verdad? Y que no hay forma de tú poder parar el tránsito entre pueblos y entre municipios y regiones en términos de la población que pueda estar circulando y obviamente así mismo circulando el virus. Segundo, el hecho de que ponen ese número como si eso fuera la panacea nuevamente ese número de inmunidad de rebaño como que esto es olvídate esto está escrito en piedra y cuando yo alcance esa inmunidad de rebaño en 60-70% aquí no hay más nada que buscar el COVID se acabó. Es ridículo pensarlo. entiendo que es peligroso fijarse una meta de esa naturaleza principalmente cuando no se llevan otros mensajes a la población paralelos sobre lo que te mencioné el tomar medidas cautelarias para que ese por ciento si se logra se mantenga porque no hayan otros problemas. Sabemos que aquí en Puerto Rico se han hecho unos que otros estudios de circulación de las variantes pero no sabemos la prevalencia y la incidencia de esas variantes ahora mismo en nuestra comunidad. Por tanto ese número podría resultarse fácilmente un número utópico y que podría causar problemas porque entonces nos proponemos un número y no miramos más allá de ese número. Y lo estamos viendo lo hemos visto no solamente aquí en Puerto Rico sino en otras partes del mundo. O sea que es utópico considerar que el número es la panacea y es utópico considerar que un pueblo puede llegar por sí solo a ese número sin tener interacción con otras poblaciones cercanas. Si esto fuera si cada municipio fuera un municipio chino o ruso ¿verdad? Yo entiendo que tal vez eso podría ser una realidad porque pues obviamente los derechos de cada individuo en ese tipo de población no son igual que en nuestra comunidad en nuestro ambiente demócrata ¿verdad? Donde la gente circula como quiere y va y viene como quiere y si no hay quien los esté orientando los esté monitoreando y a veces hasta fustigando no vamos a responder así que esos números preocupan a mí me preocupan o esa huesa es válida a mí me preocupan o esa huesa es válida Gracias doctor gracias por estar con nosotros La empresa AES Puerto Rico intenta negociar con el gobierno un nuevo contrato que sostiene le permitiría hacer una transición de dos años en su planta de Guayama a una de energía generada por el sol AES ya ha presentado a funcionarios de Puerto Rico soluciones que lograrían una transición responsable de los 500 megavatios de energía de carga producida con carbón a energía renovable y almacenamiento en batería Esto no interrumpiría la confianza de la electricidad que AES provee indicó la empresa en comentarios que envió al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Las declaraciones de la empresa fueron dadas a conocer previo a una vista pública que llevará a cabo la subcomisión de investigaciones del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes bajo el título Cenizas de Carbón Tóxicas Efectos Adversos a la Salud en la Planta de Puerto Rico y Opciones para el Cierre de la Planta Ambientalistas y Especialistas en Medicina Salubristas han dicho que la quema de carbón está produciendo enfermedades en las vías respiratorias incluso cáncer en la población de Guayama Crecen los trastornos alimentarios en China aquí está la información del servicio de noticias de AFP San Quingguen sufrió mucho durante la etapa más fuerte de su anorexia no quería ir al médico y llegó a pesar tan solo 28 kilos su cuerpo se debilitó al extremo hasta acabar en cuidados intensivos pero sobrevivió y quiere ayudar a otras jóvenes a evitar ser presa de los estereotipos de belleza en China donde los trastornos alimenticios son un problema silencioso cada vez más creciente por eso encabeza una exposición en Shanghái para generar conciencia sobre el tema simplemente me afectaba lo que veía en internet y tenía baja autoestima en ese entonces pensé que no era lo suficientemente perfecta en realidad no estaba muy gorda pero sentía que siempre estaba un poco alejada de la perfección y parecía que la perfección no tenía fin Xie Feitong quien también sufrió anorexia dice que cuando sus padres eran jóvenes estar entrado en carnes era signo de venir de una familia pudiente pero ahora la belleza se asocia a un cuerpo delgado sin embargo piensa que el movimiento global MeToo empujó a muchas mujeres a hablar sobre estos temas y contrarrestar los cánones tradicionales de la belleza soy oscura gorda y no joven soy exactamente lo opuesto a blanca joven y delgada es cierto que soy lo opuesto a eso pienso que mi punto de vista estético ha cambiado mucho en el proceso de mi recuperación siento que un tono de piel sano un cuerpo robusto y un corazón fuerte son lo más importante en este mundo aunque sin estadísticas nacionales sobre los trastornos alimentarios los hospitales chinos reciben cada vez más solicitudes de tratamiento una clínica en shanghai especializada en patologías mentales afirma haber tratado 591 casos en 2018 contra apenas 3 en 2002 se impacta el sector hotelero en argentina debido al covid-19 el reporte de afp para la revista de medicina y salud pública después de 15 meses de pandemia el sector hotelero de buenos aires apenas se mantiene en pie los meses de restricciones y el cierre de fronteras todavía vigente han dejado a muchos sin huéspedes en el barrio de recoleta gabriela solía tener casi todas las 92 habitaciones de su hotel ocupadas pero ahora sus instalaciones lucen vacías la situación de la hotelería en argentina y en especial en buenos aires es desastrosa yo creo que no hay otra palabra que ponerle son 15 meses de no trabajar de tener empresas cerradas completamente sin posibilidad de convenciones festivales o eventos la ciudad tiene el 70% de sus 900 hoteles cerrados los que operan tienen una ocupación promedio de 10% y la mayor parte de su personal en suspensión con pago parcial de sueldos Daniel Tenenbaum trabaja solo con un empleado en su hotel en Palermo dentro de la irrealidad de todo esto no se puede despedir tampoco estaría bien despedir porque una persona que uno la despide en medio de esta situación queda completamente en la lona el sector figura como el más golpeado en Argentina en el primer trimestre de 2021 la economía creció 2.5% interanual pero hoteles y restaurantes anotaron una caída de 35.5% la afectación alcanza a los comercios cercanos y rubros vinculados sí muchos negocios cerrados realmente esto fue muy difícil porque no fue solamente nosotros sino que los indirectos también han tenido dificultades quienes mantuvieron sus hoteles abiertos recurrieron a apoyo del Estado con ayudas para pagar salarios y exenciones impositivas confían en lograr superar el momento adverso y renacer con la primavera esperando un mejor escenario de casos de COVID y un avance de la vacunación esto ha sido MSP edición diaria puede sintonizarnos aquí en esta página todos los días a las 7 de la mañana pero estamos 7 días a la semana 24 horas al día con esta información y toda la que genera el equipo informativo de la revista de medicina y salud pública en todas nuestras plataformas digitales que observan ustedes en pantalla estamos bajo la dirección técnica de Fabio Laplaza y la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina